Rico, gnocchi de queso buenísimo, base de papa. Resetón. El secreto. Sí, te lo voy a dar un ratito porque antes, mirá los ingredientes, dale. Ahí está, vamos a ver la placa de los ingredientes después en telefe.com, las pueden ver. Haces una foto de la pantalla y listo. Ahí viene la placa. Te cuento, gnocchi de queso con salsa fresca. Los gnocchi que llevan, y llevan papas, 500 gramos, huevos, 1, harina de trigo, 4, 0, 150 gramos, queso parmesano rallado, 30 gramos, y también queso rellanito rallado, 30 gramos, queso fontina o gruller rallado, 30 gramos, y no es moscada, cantidad necesaria. Por supuesto, para los gnocchis, sal y pimienta a gusto. ¿Y la salsa? Manteca, cantidad necesaria, tiene la salsa, crema de leche. Medio litro. ¿Eh? ¿Por qué pasó? Faltó la raya. Hombre. Medio litro, chauchas, 300 gramos, zanahorias, 2, zucchini, 2, morrón rojo, 1, dientes de ajo, 2, y albahaca, un puñado. ¡Ah! Así es, así es. Mirá, te le ponés 12 litros de crema. 12 litros de crema, hacemos el edito más grande, es salsa de vegetales para estos gnocchis. Sí, como los chocolates de harina. La cosa arranca, si vos vas a cocinar la papa, te recomiendo cocinar la papa, lo más seca posible. ¿Para qué? Para que esta papa no absorba demasiada cantidad de harina. Claro. Mirá, ahí va, yo lo veo, ahora te lo doy. Ah, no, se sabe. Cuanto más se quita la papa, mucho mejor, porque... ¿La hiciste al horno? Sí, exactamente. Papá que está hecha al horno va a estar muy bien, si vos lo querés, la podés servir sin problema, pero dejala con piel. El secreto es que el gnocchi no te quede extremadamente duro, ¿de acuerdo? Sí. Ah, que no te quede ni duro. El gnocchi, claro. Ni muy aguado. Para eso tengo que arrancar con la papa, que la papa tome poca agua. Bien. La cosa es muy, muy sencilla. Claro. Una corona de papa hecha puré, ¿de acuerdo? Sale de la periferia. Algo que tiene que tener y buena cantidad es nuez moscada esta papa. Tan rica. ¿Se entiende? Si te digo que voy a hacer gnocchi de queso, agarro los quesos que tengo ahí. Todos los quesos que tengo aquí. Exactamente. Mirá lo que hago. Voy poniendo un queso por acá. Me encanta que sea en corona. Ahí está. ¿Te gusta corona? Me encanta. Muy navideño. Ahí acá tenés una... Sí, me falta la borra. La borra. La reina del gnocchi. Es como una rosca de papa por ahora. Ponele, ponele. Que falla el huevo. Fíjate, importante esto. Anoten, porque de verdad, estos son secretos para que los gnocchi lleguen a un buen destino. Bien. En el centro voy a colocar un huevito. Divino. Estamos, hasta ahora tengo papa, sal, nuez moscada, tres tipos de queso. ¿No tenés tres tipos? No hagan gnocchi. No, no, no. La ropa de onda. ¿No tenés tres tipos? Ponéle dos y un poquito más. Ponés uno solo. Ponés un poco de queso rallado. Lo que te cruce por el camino. Aparte, el familiar no se va a dar cuenta si es queso o quesos. No. Hice la de Giorgini con una deshecha. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa. Ahora, harina puede ser leudante. Sos un delicado, Giorgini. De acuerdo. Me gusta hacerlo bien prolijo porque quiero que la gente se dé cuenta. Pero me gusta cómo entra la harina por adentro de los quesos. Exactamente, ¿ves? Fíjate. Entonces, es importante esto. Te dije, harina leudante es buenísimo porque crece. Claro. Y si no querés o no tenés harina leudante, le pones harina cuatro ceros. Cuatro ceros y lees. Exacto. Con una cucharadita de polvo de hornear. Ah, le pones polvo de hornear. Ahora, para que esto no quede hecho un garrote y no desarrolle el gluten, la harina. Sí. Y el gomoso. Que no queden gomosos tampoco. Aguantes los cornetes. Eso te va a quedar duro. Un chicle. Un chicle. Exactamente, eso. Eso es un cornet, ¿de acuerdo? Sí. El cornet va a ir cortando. Con la tarjeta de crédito lo podés reemplazar o no. Es una posibilidad. Mirá vos. Cuidado con la banda magnética que por ahí después no te funciona. No, no se siente. No, no, me puse a pensar que se ve bien. ¿Una estás hablando en serio? ¿Y con qué lo hago si no tengo cornet y no consigo dónde comprarlo porque no voy a avanzar eso? Con dos compas. Con dos compas. Con dos compas. Yo me imaginé con la tarjeta, ¿viste? No, escúchame, lo hacés con una espátula. Mirá, a ver, pasame dos espátulas de chapa que tengo ahí, por ejemplo. Por ejemplo. Fíjate, digamos cierto, ¿tenés estas espátulas en tu casa? Sí, tenés que tener dos, ¿eh? Ahí va, perfecto. ¿Pero qué tiene dos espátulas? Vos tenés las de plástico, también usá las de plástico. Pará. ¿Vos en tu casa no tenés espátula? No. No hagas ni bocita. Claro. Ya si no tenés espátula es que es una... Tenés una sola, tomá. Tenés los cuadernos de los chicos, que ya fue. A ver, ¿tenés una sola? Tengo una sola. ¿Tenés la de plástico? Sí. No tenés nada, no cocines. Con un cuchillo, con un cuchillo con la parte de atrás. ¿Tenés cocina, Saini? Con una cuchilla. Uy, la pucha. No, pero con esa... Ahí está. Es un poco más difícil, ¿entendés? Ahí está, sí voy a estar yo hoy toda la tarde, ¿eh? Perfecto, toma. Amasando el gnocchi. Chicos, sí, dale. Es lo que estaba con vosotros. No, me encanta que hagas esto igual. Estaba pensando avanzar con esto que era fundamental. Insisto en esto, no lo tenés que amasar. Si lo amasás, desarrolla el gluten, la harina, y te va a quedar mal. Ahora, una vez que lo incorporo bien, que veo que no queda harina dando vueltas, ¿sí? Que eso... Que eso no pasa nada. Exacto, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es queso? Ahora, la palma de la mano. Gnocchi de papa, de queso, buenísimo. Concentrate acá. Y quedate acá. A vos que estás en tu casa. Gnocchi. Ahí está. Concentrate porque soy rata. Señora, con Giorgino. Ahí va. Contenta que haga el hallaco. Lo voy a incorporar con la palma de la mano, ¿ves? Eso no, claro, eso está bien. Ahí está, fundamental, palma de la mano. Entonces, incorporo una primer tanda. Así yo creo que acá necesito un poquito más de harina. Sí. A ver, déjame ver, déjame ver. Lo siento, lo siento mucho. ¿Qué sentís para darte cuenta? Que se me pegan demasiado en la mano. Ajá. ¿Sí? Pero lo lindo... Uy, no, esto está bien. No, este gnocchi, ¿sabes qué? Este gnocchi es fabuloso. Es una pinta. Ya te pones a huervir, fundamental. La salsa riquísima al día de hoy. Una salsa de vegetales. Apenas con un poquito de ajo. ¡Qué rico! Con algo de zanahoria. Chauchas. Mirá lo que es esta salsa. Rica, rica. Me encantó la salsa. Distinta. Muy, muy bueno. A ver, mirá, vas dejando, por ejemplo, estas cositas por acá. Tráeme el bowl. Qué bien, ya está. O sea, no le tuviste que agregar harina. Nada, bien prolijito. Me gusta que el gnocchi sea distinto, el formato también. El formato. Más grande, más rico. Mirá, como se viene la Navidad, dije, hagamos borlas chiquitas. Qué bueno. ¿Viste? Te pongo las borlas en el plato. Bolitas bien, bien pequeñas. Ahí va, perfecto. Ahora. Un frío. Ahí va. Mirá lo que hago. Un poquito de harina, espolvoreo con un poquito de harina. Y voy a empezar a separar ahí. Chelesitos, por ejemplo. ¿Ves? Sí, sí. ¿Esto? A todo esto nunca amasaste. Nunca amasé, mirá. La gente amasa, está mal. ¿Eso es girarlo, no es amasarlo? Esto es girarlo, mirá. Y empiezas a sacar. Una bolita. Bolitas acá. Borlita uno. Ah, lo fácil que es hacer gnocchi, porque uno lo compra. Borlita dos. Sí. Y voy con las borlitas. Bolita. Mi abuela los hacía. Tratá de hacerlo lo más parejito posible, ¿de acuerdo? Sí. Bien, bien parejitos. Bien. Lo importante es eso. Tráeme el bowl para retirar y limpiar todo. Sí. Porque se viene. ¿Qué? La salsa de vegetales, chicos. Qué rico. Salsa de vegetales. ¿Qué vas a usar? Fabuloso. Fabuloso. Cuando comés algo así fuerte, está bueno que la salsa sea, ¿no? Que la salsa sea rica. Mirá. Voy a limpiar bien la mesa porque me voy a preparar. Porque te lo digo a vos. Que de golpe no tenés una nafe. A vos te lo digo. Sí, ¿cómo sabes? Sí, porque lo sé. Zaira, lo sé. Te quiero dar un súper, súper consejo, ¿de acuerdo? Sí, a ver. Mirá. Me voy a ir al sótano. ¿Por qué? Me voy a ir al sótano. Vaya, vaya, vaya. Es que lo tengo acá. Tengo todo listo. Todo preparado. Yo sentía un calorcito. Ay, esa es una nave espacial. Ay, traen de toda la... Esa, la juliana sin el papel. Qué bueno. ¿Sabés qué? ¿Qué? La salsa de estos gnocchis la vamos a hacer con mi grill eléctrico. Pibody. Mirálo. A ver, con funciones tres en uno. En el caso de hoy, vamos a usar la olla, ¿de acuerdo? Es súper práctico. A ver, porque viene con placas antiadherentes removibles, muy fáciles de lavar. Claro. Y con una gran superficie de cocción. No, bandeja recolectora de grasa, si vas a grillar. Y temperatura regulable, desde 90 hasta 220 grados. Es ideal para cocinar carnes, vegetales, pollo, pescado y lo que quieras. Rico y sal. Para más información, ingresá en www.pibody.com.ar. Qué bueno. Está buenísimo. Está genial. Me encanta. Me resuelve la vida. A ver, lo pongo bien calencho, ¿de acuerdo? Bien, bien calentito. Aparte tiene profundidad. Súper, súper bueno. Ahora, agarro un poquito de manteca. ¿Apenitas? Sí. Un poquito de manteca. Manteca. Bien, bien rico. Y empezamos con los vegetales. Por ejemplo, una juliana bien prolijita de zanahoria. Sí. Salsa para los gnocchis del día de hoy. Otra juliana de qué? Zucchini, chapacito largo. Ahí va, perfecto. Ahí va. Morrones rojos también cortados en juliana. Color, mucho color. Mucho color. Mucho sabor, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué más le voy a poner? Fíjate cómo calienta. Va como títico, ¿eh? Sí, ya, ya. Calienta rápido. Es hermosa la pibody. Un poquito de ajo. Guarda, Rodri, que voy para la derecha. Y algo de chauchas. Ah, ¿qué vos? Tengo en este caso unas chauchas que están crudas. ¿Qué es como las cortaste? Crudas, cortadas en juliana. Sí. De acuerdo, bien finitas, cortaditas al bien. Una salsa súper rica. La verdad, muy, muy saludable. Muy buena. Perdón que te... Aparte los colores, queda divino también. Pizca de sal por acá. Cucharita. Esto, súper caliente. Bien cocinadito. La sal va a ser que esto... La tengo al marco. La tengo ahí, que perfecto. Bien cocinado esto. Bien, bien sabroso. Mirá esto, mirá. Esto es el sal. Muy bien. Obvio. Y festejamos con los niokis, señores. Mirá cómo va tomando esto. Los niokis lo puse en el agua hirviendo, ¿de acuerdo? Es rapidísimo. Agua hirviendo con sal. Ahora, los vegetales van marchando. Sí. Se van cocinando, se van adelantando. Acorda, te puse manteca, un poquito de ajo, zanahoria cortada en juliana. Sí. Zapallito largo también, cortado en juliana. Es zucchini. Sí, zucchini, ¿de acuerdo? La chaucha cruda, la cortás al bien. Siflé, ¿de acuerdo? Sí. Un poquito de pimienta. Y hasta que tenés unos vegetales salteados, salteados. Ahí va. Y ahora le pongo crema de leche. Ahí va. Mirá lo que sé. Y ahí está. Le tirás crema de leche y llévala a la nevera, por favor. No se corta la crema, mira. Me mata cuando le dice nevera. No, ¿cómo se va a cortar? Chicos, por favor, que no se corte en el verano. Claro. Que no se corte la mitad. Ahí va. Si tenés pimienta, que no se corte. Mirá lo que sé. Esto lo tapas, se cocina un poquito, reduce la salsa y está lista la salsa para los niokis. Riquísimo. Me encantó, Santi. Un aplauso para Santiago. Muy bueno. No puede más. Gracias, cocina. Gracias, cocina.